Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo... La TV Movie basada en la vida de la cantante Rocío Jurado aún no se ha emitido en televisión, pero ya genera una gran expectación. La localidad madrileña de Móstoles, en plenas fiestas, ha sido la ciudad elegida para su preestreno. Poder presentarlo ante un público, que es lo que todos los que hacemos historias deseamos, verlo con la gente, pues me parece un privilegio, o sea que estoy contentísima y veo que esto está además lleno de gente. Desde luego se afronta con mucho respeto hacia el personaje. Y no es que se cuente toda su vida ni todos los aspectos de su vida, se cuenta lo que hemos querido contar y lo que pensábamos que de alguna manera era más homenaje a ella, al artista. Como alas al viento está basada en la vida de la famosa cantante, desde su infancia en Chipiona hasta su muerte a causa de un cáncer de páncreas en 2006. Tres artistas dan vida a la más grande en la pantalla. Lo que me llevo es lo que me ha enseñado como actriz, como artista y como persona. Yo estoy segura que le va a emocionar muchísimo a la gente, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor. Contamos más la parte humana de Rocío Jurado y de Ortega Camp y de toda la familia. Un preestreno por todo lo alto para abrir boca ante una de las producciones más esperadas. Muy bonito.